Chacha Ay, este mapita Bueno, por lo menos aquí se permite el night Espero que los morteros no lo permitan Si, lo permiten también Claro, esto salió Salió temblando aquí, estamos debajo de la tierra Yo no veo Black, marca, marca, Black ¿Dónde ves tú? Plagueo Ese fue uno Ay, asómate Ay, asómate Ay, asómate Fue el otro Pesaron los putos morteros de mierda Arrancando, oye, ¿no? Está en C Entonces Mira para allá Entra el squad, Macron ¿Qué? Ah, ahí viene Espérate Voy Dale Tú vas a entrar, Macron Espérate ¿Dónde? A ver, squad Sí Ahí está tu armón Espérate Pero no, eso tan emocionante Espérate ¿Dónde está uno? Ah, mira Ay, qué bonito Ay, qué bonito Ay, 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 pica Como pica Como pica Como pica Como ese tipo me mató a mí Si ese tipo estaba mirando para abajo Estamos todos juntos Está bien raro Ay, ay, ay Broly, broly, broly Broly Ah, pero estamos todos ahora aquí en el mismo Adiós, me mandaron para otro equipo Está black, está quick Ah, pues podemos trabajar juntos Muy bien No me creen con ustedes No, él está en el equipo contrario Exacto, estaba en el equipo contrario ¿Qué dije adiós, bro? ¿Estás aquí con nosotros? No, broly no Broly está conmigo Ahora Ah, ok Ahora porque me cambié Pero ahorita yo estaba en el equipo contrario Ahora si me los marcan Los puedo volar Mira, están expandiendo todos ahora Y van para acá Ok Ahí está ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ah, mira, un muy territorio O sea, lo que tú me está lagueando ¿Qué haces? No, ahí el muñeco paró Literalmente se paró ¿Qué haces ahí? 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 ¡Oops! ¿Este sniper es de nosotros o de otro equipo? No, no, no! Gente, ¡es cabrón! ¡Tiene más suerte! ¡Cuidón, carajo! ¿Cómo carajo me mataron dentro de la... Cruel... 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 ¡Ah! Somos 15 años ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es la que hay? Aquí es tu armada, aca la Aquí es la que hay con ellos Aquí están haciendo streaming, tú sabes aquí en la casa que me han parado y checa para jugar Es el intro, es el intro Mira que es ¿Dónde está? Por la orilla Hablen, hablen, estamos todos juntos Esta gente no le gusta hablar, esto es unos comachetos ¿Me lo arreglaste eso? ¿Cambio de tarjeta? Este mano que hace un millón ¿Quién preguntó? Yo nada más A nadie Es la que hay, dos puntos Mi hijo está grabando Mi hijo está grabando Bendición a papi Johnny Gracias Yo te bendiga Yo te bendiga ¿Pero qué es esto? Tu papá Oíte Tu papá Mira, estamos bravos aquí, estamos aquí Cabrón, embuté en alfa Chico, yo que había empezado debajo del mapa papi Si, estaba empezando a bajar Empecé como que así Maté a un para ahí, parece Ah, si a mí me cambiaron Mate a cuatro, pero es que no tenía pegado Mira, nos cojeron todas Combulsando, combulsando Era un huele, biching Era un ángel No sé, me movieron Lo estamos perdiendo Pero dame poner a esta cabrón Hay un tipo, ven ahí para el frente, ven ahí para el frente, ven ahí para el frente Ven ahí para el frente, ven ahí para el frente A tu derecha, a tu derecha Espera, 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 esto Mierda Que goce más cabrón no fue eso Mierda Mierda el mundo contra ti no no es eso, aquí le llego ahora y me cambian a mi y ponen aquí y les hallar no vuelvo a preguntar por ti ay, hablo yo me salgo, pásate ay, me mataron, puñeta ay, ya, el más servicial ay, sí ay, ya más caballerosos el más amable el más simpático el más que tiene intro la playa, la playa, la playa me di cuenta ya, ya, ya el hijo mío, dónde me clase el hijo mío, dónde me clase míralo mira, me cago en la mierda ah, ya esta es la palma esa que está a la otra ¿qué palma? ya, puñeca empieza, Lord, gila, no estás haciendo nada empieza conmigo para ti, quieto, que imagina voy a regular cabrón 3 de cada 4 ah, qué mierda ah, ok, fuiste tú sí, mala mía ah, no, 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 no el que me... fue otro puñeta ese sí es otro pero no, 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 tiro escuché el... me dispararon y escuché el... el agua brincar y lo primero que vi le disparé y te maté a ti ay, puñeta hasta la próxima que vamos a ver dónde gerade voy venga, venga 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 bravo, bravo punto más bei traza, ca traza, ca traza, ca traza, ca tra voy, yo lo veo una grana se la traigo venga venga ca venga riquela riquela Diabolo. Esto lo vi. Ah, ahora la que me voy soy yo. ¿Pero para dónde vas? No tengo paciencia, no tengo paciencia. No tengo paciencia tampoco. Ey, no me estás tripeando. Yo lo entendí rapidísimo. Este no, que tú no, Shire. Otra vez. Diciendo las mismas palabras. Me voy, me voy, no puedo. No puedo, tengo paciencia. Mucha presión, mucha presión. ¿De dónde coño me están disparando? Barri, barri. Esto es loco papi, esto es muy Rambo aquí. Muy Rambo. De hecho no quieren morir ni para el carajo. Mierda, mierda. Me cago en el sniper ese. Es malo como paja. ¿Qué le estás bebiendo? No, no, no. Yo no veo días de trabajo. Sí, ¿por qué tu desfuerza tan asqueroso? No, que él no bebe días de trabajo. Sí, no veo días de trabajo. Mira. ¿Qué? Jago. Ya acabo de... Yo acabo de... ... me voy de este... ... me voy de este... Por el que está haciendo este punto, tío. El techo de la casa, el techo de la casa ese Bueno ya, yo coge Ya 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 Por el lado le meto a mi A La orilla ese ¿O qué es esto? La orilla ese Defend this objective Enemy machine gun spotted Hola! Cuidado 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 DIABLO MANO, EL MIMMO TILIPO LA VES? SI MANO MIMMO AQUI DIABLO RONÑO MANO CON QUÉ MADARON? HECHOS DETRÁS DE LA PIEDRA DIABLO I'm going to put D No, I'm going to put it in C so we can remove it quickly I'm going to kill you There's one behind There's one behind the other There's one behind the other There's one behind the other Look at me Oh my god No, they're one behind the other There's one behind the other You killed me We killed him behind the other Mortero ¡Sniper! 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 ¿En serio? ¡Sniper! Por aquí vamos a... ¡Sniper! ¡Puñete! ¡Me los robaste! ¡Estoy agente aquí! ¡Mierda! ¡Ah diablo! ¡Sala madre! ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¿Pero qué hago con el otro equipo? ¡Mira me cambiaron a mí también! ¿Qué pasó? ¡Más y más! ¡Más y más! ¡Cosa más cabrona! ¡Cosa más cabrona, mano! ¡Se instalí! ¡Ok! ¡Bueno diablo, me salvaste! ¡Era era el tipo! ¡Era era la pistolina! ¡Cosa más cabrona! ¡Ya debo! ¡Adiós! 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 ¡Sos la madre de los jodios morteros! ¡Ah! ¡Debes estar por ahí! ¡Cuídate la espaldita! ¡Que voy por ti! ¡Soy como Bubito! ¡Que te voy a preguntar que a qué vas a ver mi cuchillo! ¡Vas a ver! ¡Vas a ver! ¡Me cago en la madre de los cuchillos! ¡Ja, ja, ja! ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! ¡Mátalo! 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 ¡Yo pensé que era un tipo que estaba ahí tirado! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Que se va! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Tú vas! ¿Para dónde tú vas? ¡Está bien pero no salvaste a Johnny! ¡Jejeje! ¡Yo mate a Kille! ¡Yo mate a Kille! ¡Este! ¡Johnny me mató a mí! ¡Manty mató a... ¡Brian mató a Johnny! ¡Ay, olvido de esto! ¡Ah! ¡Te vi! ¡Te hablo de nuevo! ¡Te vi papá! ¡Ya hay otro! ¡Oh mira! ¡En el bunker! ¡En el bunker! ¡Lo que son los morteros y el sniper papi! ¡Eso está cabrón! ¡Para que hay un muro bajo techo! ¡A ver dónde se van a tener el mortero! ¡Pira pa allá! ¡Yo ni metiera un GPS! ¡Mira qué es esto! ¡No! 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 ¿Pero qué carajo? ¡Ey aquí que me vía estar inspirado como si se la pare... ¡Si eso es un círculo! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¿Qué pasó, Makron? ¡Bien viento! No, 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 diablo, qué suerte matar que estaba al lado tuyo, pero mira. Ahora, vamos a ver. Pero muévanse en coño Por atrás, por atrás, por atrás Ay, ¿qué pasó? Venga, la montañita, la montañita, maniqueta también Ay, ahí, ahí, maniqueta, maniqueta, maniqueta Puede ser en el mismo lugar, pero cogeros, es para la montaña Ay, Dios mío Puñeta, mira, puñeta Puñeta Mira, pa, ya mande a él, dale, dale Cabrones, papi, no cabrones Tira ese tipo, papá, coño más tiros Coyo más tiros Ay, puñeta Hay un sniper en la esquinita de Charlie Me ha robado por la playa Vamos a venir Si, lo puedo sniping Mira, mira, qué cosa más cabrona, diablo, enserio Pero de ese lugar que todo mundo está durmiendo Coyo más tiros Hay uno al lado, hay uno al lado, macuñado Mira qué embústeres A la izquierda Ay, está en detrás de mí Ah, ya mismo Sí, hay uno al lado de mí Claro, ese tipo como bolo Ay, puñeta, sabía que ese cabrón estaba ahí Coño Ya, pa, todo el mundo está en bravo ahora Ya, pa, todo el mundo está en bravo Hola, disparan de atrás, disparan Quisieron primero Para el que tú te suelta En el frente tuyo ahí, por lo cual busco Ay Dios los morteros Ahí está tu armada, vayla Necesito que atacar este objetivo En la montaña 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 Aquí está tu armada Si a la madre de los morteros No me dejan Parar Mal apuntarían esa mierda Ahí está Uh, esto está mejor Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí ¡Jorgito! ¡Ay, cabrón, qué puñeta! A ver, dale, dale, suéntalo, 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 suéntalo Si Si ¿Pero dónde va a caer esa mierda? Qué Prevencible Sué比如 No sé el Aquí, Pelú. Pelú, sí. Ya no lo escucho. ¿Cómo que mi granada no explotó? Hay como 50 en Charlie. En alfa hay un 0.5. Ah, no. En contra. Mira, mira, mira. Antes yo empecé a disparar, el tipo me da uno nada más en la carota. Diablo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!